Muy bien, estamos viendo acá, vamos a ver, vamos a entrecer a la doctora. Doctora, buenos días. ¿A qué se debe la intervención de la Municipal Independencia? Bueno, estamos procediendo con la asignación que involucra el señor Fidencio Sánchez y a razón de ello son actos de investigación que estamos realizando. ¿Cuáles son los motivos por la doctora? ¿Por qué él había entregado su manifestación el día jueves? Sí, él ha brindado su manifestación, sin embargo, no solo la manifestación es lo que nos guía, nosotros tenemos varios elementos. Por lo cual es corroborado descartar y en mérito a ellos que hoy día se están haciendo tres allanamientos. Este es uno de ellos, otro es en un local, en una casa de uno de los consorciados y otro es en la ciudad de San Marcos, todos ya iniciados desde las 8 de la mañana. ¿Este allanamiento se está llevando a cabo en forma simultánea? Sí, tres inmuebles en forma simultánea. ¿Dónde está ubicado en el de Guaraz? En el Chirón, en la avenida Raimondi, es la casa de Mono del Guaraz. Ahora, ¿la última presentación del alcalde ha originado que se acelera estas intervenciones, doctora? No, en realidad estaba ya dentro de la estrategia de investigación. Ahora, doctora, estamos viendo que hay algunos sobres. ¿Qué elementos se están levantando? Se está incautando la laptop que usa el señor alcalde y su sello. Ahora, ¿cuál es el próximo paso, doctora, que se va a tomar en torno a esto? ¿Y se va a volver nuevamente a invitar al alcalde para que se presente nuevamente ante las autoridades? En realidad, hoy en día la declaración de una persona investigada no es un medio de prueba. Es un acto de defensa, más bien, según este tipo de ley. El Ministerio Público cumple con citarlo para que haga su acto de defensa, que constitucionalmente le ampara. Sin embargo, la carga de la prueba ya se hace de otro modo, a través de pericias, a través del cotejo del documental. El señor Sánchez ha dicho lo que ha tenido a bien decir, pero el Ministerio Público es suficiente. Nosotros actuaremos en la actividad probatoria de otra forma. ¿Pero ha habido la iniciativa del caso? ¿Ela ha colaborado con las investigaciones? No, pero esta intervención ha presentado todo el apoyo y las facilidades del caso, doctora. Bueno, no podría decir si es el apoyo, porque no está en el deber de apoyar. Es lo que está en el deber de cumplir con una citación del Ministerio Público. Entonces, ¿está presentar las facilidades del caso para las documentaciones que ustedes han solicitado? A él, como alcalde, no se le ha pedido ninguna documentación. Por eso nosotros estamos incautando. ¿Caso del notario, doctora? El caso del notario, se trataría, si es que hubiera un delito allí, no es un delito de nuestra competencia. ¿No va a ser citado? Él ya declaró al inicio del investigador. ¿En torno al empresario, doctora? ¿Ya terminó todas las investigaciones? ¿En torno a quién? Al notario, al empresario. A los empresarios, no. Justamente, en la actualidad, el empresario y todos los miembros del consorcio, más el alcalde, están investigados. Ahora son ocho investigados. Y ahora, pues, la actividad probatoria va a ser sobre las ocho personas. Doctora González, en los últimos días ha salido otro documento similar que implica, por ejemplo, a Poma Sotelo, en el gobierno regional. La gente indica que, ¿por qué no se le da el mismo trato que se le está dando a Fidencia? A ver, sí, bueno, para el conocimiento de las personas. En el caso del señor Sánchez, el alcalde de Independencia, se trata de un documento legalizado en una notaría, cuyo notario ha dicho que efectivamente tuvo un documento original a la mano y por eso legalizó. No conozco los otros casos, me comentan que hay otros casos, pero son documentos simples, sin ninguna legalización. Eso hace la diferencia. Sin embargo, eso será evaluado por los notarios que estén de turno en el momento que corresponda. La documentación tenía que estar notarial, o que aparezca el original, ¿cómo es eso? La documentación tiene que dar algunos visos de que es un documento real, como en este caso una legalización, o si fuera el original la ONU sería mejor. Se trata solamente de fotografías de documentos.